Oye, Elvira Moncel, hablando de actrices, pues resulta que se hizo viral esta fotografía que ella sube, que es la que estamos viendo en pantalla, en donde ella dice, pues quiero trabajo, tengo seis años sin trabajar, me estoy volviendo loca, y bueno, pues la gente empieza a retomar esto, empiezan a etiquetarnos a todos los medios para que nos demos cuenta que hay una actriz, una gran actriz, solicitando trabajo, ¿no? Y que no le está yendo, lamentablemente, muy bien. Fíjate que cuando hay estos casos de actores que piden trabajo, se hace muchísimo, muchísimo revuelo en los medios. Me acuerdo del caso de Alma Muriel, que en plena crisis del 94, la deuda del 94, publicó un desplegado en un periódico, un anuncio en el clasificado, se dicen muchos periódicos, ¿no? Siendo actriz desesperada, algo así, palabras más, palabras menos, busca trabajo, estaba desempleada, se hizo un revuelo. Yo creo que desde entonces, cuando un actor levanta la mano para decir, oigan, no tengo trabajo, como que los medios lo apoyan muchísimo. Lo hicimos aquí con Carlos. Carlos Miguel. Carlos Miguel, ¿te acuerdas que nos retomaron, bueno, hasta ventaneando? Exacto. Carmelita Salinas le ofreció trabajo, ponerle dientes, no recuerdo cuál era el tema. El caso es que siempre, siempre se hace, y ahora es el caso de Elvira Moncel. Ajá, que además, pues bueno, Elvira Moncel ahorita está en la pantalla televisar, ¿no? Ya termina hoy la telenovela. Amor en silencio. Ella era una de las villanas, pero sí su carrera fue muy peculiar, porque pues fue una carrera que no despegó del todo, ¿no? O sea, como que su gran personaje fue justamente ese, y luego ya como que algo pasó en Televisa. Y luego se fue a Azteca. Y luego ya se fue a Azteca y luego a Telemundo, ¿no? Decisiones, pero bueno. En Televisa hizo Mundo de Juguete, Humillados y Ofendidos, Soledad, Vivir Enamorada, Guadalupe, La Indomable, ese personaje también es su padre. Es que viene desde Mundo de Juguete, yo pensaba que había empezado en Amor en Silencio. Desde el 75. Y luego hizo Amor en Silencio en el personaje de Paola Ocampo, Carrusel de las Américas, Azul, Rosalinda Contalía, y Por Amar Sin Ley en el 2019. O sea, regresó a Televisa como 20 años después. Lo último. Y en Azteca, pues hizo mucho lo que callamos las mujeres, se busca un hombre, secretos del alma, pobre diablo, desaparecida, las bravo. Y en Telemundo ha hecho enemigo íntimo. Entonces, bueno, pues aquí la verdad es una pena, es una pena enorme que Elvira Monzel esté pidiendo trabajo, que esté diciendo. Oye, porque aparte ahora que hay tantas plataformas, es imposible también que los actores estén así. Yo creo que con todo el revuelo que se ha hecho, sí la van a voltear a ver, ¿eh? Ojalá. Nomás por mediática. Para decir, ah, mira, nos conviene. Claro. Ojalá y sí le hagan caso y la busquen, por supuesto, para darle un buen personaje a su nivel, porque es una primera actriz. Es una pena. Ojalá y es a los actores vendiendo cosas en el tianguis que no tiene nada de malo, pero pues no es su vocación, ¿no? Claro, su vocación es estar en una pantalla, ¿no? Ajá. Pues sí, eso sería lo ideal. Oye, bueno, vámonos ahora con lo de Leonardo García, que esta historia también continúa. Fue despojado de su departamento. Esa es una nota que ayer comentábamos y que la verdad es una, es una nota bastante lamentable, porque pues imagínate perder tu patrimonio de la noche a la mañana, ¿no? Debe ser bien difícil. Te mandan a la calle, prácticamente. Bueno, la inmobiliaria ya respondió, ¿ok? ¿Cuántos millones pagó por su departamento en Polanco y cuánto debe? Es un penthouse. Está en el mero arriba. Ajá, o sea, es grande y lujoso, ¿no? Bueno, el departamento de Leonardo, ubicado en la colonia Polanco, además, Ciudad de México, se trata de un penthouse de dos pisos que, de acuerdo con algunos sitios especializados, tenían diversas amenidades como parte del edificio. A través de redes sociales, el hijo de Andrés García explicó que le pagó a la inmobiliaria el 65% de su departamento, lo que equivaldría a 5 millones de pesos aproximadamente. En ese sentido, al actor le falta pagar el 35% del costo total, que tendría un valor estimado en 11 millones de pesos. A pesar de que éste tenía algunos vicios ocultos, como le llaman, es decir, cosas que no tendría que estarle arreglando, algunas composturas, ¿no? Este, que no tendrías porque está... No porque lo compró cuando lo estaban construyendo, supuestamente. Ajá, tendría que estar... Tendría que estar impecable. Exacto. Esto se ha llevado incluso a instancias de amparo, pero nosotros hemos ido ganando sistemáticamente todas esas instancias, explicaron. Y bueno, tras presentar las pruebas, se habría determinado que el también actor no había pagado la propiedad, por lo que la demanda no procedió. Y bueno, pues entonces debe el 35% de lo que es el valor del departamento. Fíjate, yo recuerdo... Eso ya le ha pasado antes a los famosos. Tengo en la mente imágenes de Enrique Guzmán en la banqueta con todos los muebles. Ah, sí. No sé si te acuerdas, hace como 10 años, 12 años. Sí. Aprox. También por deudas, ¿no? Ajá. También por deudas, y él muy, muy, muy molesto. Cuando Enrique Guzmán no tenía la imagen tan devaluada como... No, era muy querido. Hoy en día, ¿no? Entonces todo el mundo dijo, ay, Enrique, ¿cómo que en la calle? Un señor ya grande, porque ya pues... Vamos a ayudarlo. Ya pintaba canas, Alejandra Guzmán, todo mundo. Claro. Pero bueno, yo creo que ahorita sí lo desalojarán, medio México diría. Diría, ay, se lo merece, ¿no? Pues sí, porque han cambiado las cosas. Han cambiado las cosas. Ahora, yo también leía a Claudia de Icaza. En Twitter, diciendo que una situación así le pasó también con la misma inmobiliaria. ¿A ella? Ajá. Y tuvo que hacer un proceso legal, un juicio, que terminó ella ganando, pero según dice, fue lo más desgastante del mundo. Que lleva mucho tiempo, ¿no? Sí. Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces los abogados se venden. A la inmobiliaria. Sí. En todos los casos de abogados, a veces se andan vendiendo al otro, a la contraparte. Mira, yo por eso estoy juntando mis ladrillitos de uno por uno, luego compro la arena y ahí me la... Y ahí vas poco a poco. Ahí voy poco a poco, cuando menos piense que voy a tener mi penjao. ¡Qué olé! ¡Ay, mira! Quien te viera tan empoderado. Pues para que veas. Bueno. Y luego, ¿no va a seguir el legado de Andrés García? Tiene la pinta, tiene todo. Pues sí. Debería, ¿no? Ya que no está Andrés García, pues falta un galanazo. Que saque pistola, pues. No, no, pero yo digo trabajando. Que les dio unos plomados. Y los trabajos se iba a necesitar, porque ya vimos que... Le urge. Le urge. Le urge el chamba. Y en Televisa le surgen galanes. Maduros. Galanes, pues no nuevos, porque ya no está nuevo. No. Pero... No está nuevo. Pero ya siempre los mismos, la queja de todo el mundo. Pues sí. Ahorita vamos a presentar un elenco. Los mismos. Exactamente. Los mismos de toda la vida. Sí, sí.